Vamos con más asuntos, hablamos hoy de empleo. ¿Cuál sería para usted el trabajo de sus sueños? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto y de la tendencia que hay en el mundo laboral ahora, en el mercado laboral, con Roberto Krobu, que es psicólogo del trabajo. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, María. Encantado de estar aquí. Bueno, estos días nos ha llamado la atención un estudio que ha salido de un banco estadounidense, de Remitly, que dice que, curiosamente, el trabajo más buscado aquí en España es el de influencer. ¿Qué te parece a ti esto, Roberto? Me gustaría ser influencer. ¿Es una tendencia actual o crees que este trabajo del mundo digital ha llegado para quedarse? Bien. Yo, si te soy sincero, María, tengo muchas dudas acerca de este estudio. Como yo entiendo que es el comportamiento humano cuando nos relacionamos con las máquinas, que en parte forma parte de mi actividad profesional analizar eso. Las personas realmente cuando buscan en Google, la búsqueda en Google atiende a una curiosidad, no necesariamente a una voluntad. Yo creo que debemos de separar esto, ¿no? Que no debemos de dar por hecho de que las personas cuando buscan en Google cómo ser y Google continúa y te propone una serie de posibilidades y eligen influencer, que eso sea realmente una voluntad de dirigirse profesionalmente a eso, ¿no? Creo que más bien el estudio atiende a una curiosidad. De hecho, estuve analizando los 20 trabajos que devuelve en el ranking el estudio y lo que me llama la curiosidad es que todos los trabajos que salen, la gran mayoría, son trabajos que no tienen una ruta de estudios concreta. Es decir, no hay nadie que te forma para ser influencer, no hay nadie que te forma para, a lo mejor, ser piloto. Bueno, a lo mejor sí hay academia, pero no existe una universidad para ser piloto, porque creo que era otro. Y luego, ¿piloto de qué? ¿Piloto de drones? ¿Piloto de aviones? ¿Piloto de aviones comerciales? ¿Piloto de Fórmula 1? Es decir, lo veo muy genérico como para pensar realmente que la mayoría de los españoles pretenda o quiera ser influencer como profesión, ¿no? Hay de todo, la verdad. Pero es cierto que el mundo digital ha creado una nueva tendencia, ¿no? En el mercado laboral se han abierto más oficios y más trabajos que hace unos años, pues, obviamente no estaban, ¿no? Desde luego, así es. Y lo que desconcierta es que esos trabajos son tan nuevos, tan cambiantes, que a día de hoy la persona que están estudiando una universidad, incluso un ciclo formativo, no saben a qué se van a dedicar. Están estudiando a lo mejor porque tienen unas inquietudes a nivel de conocimiento, se les daban las matemáticas, los números, las letras, entonces han optado por determinadas carreras universitarias o por determinados estudios, pero realmente no sabemos o no saben cuál va a ser su profesión una vez que salgan de la universidad, porque el mercado está cambiando tan rápido que no permite a los centros de estudio adaptar sus contenidos a lo que son realmente las exigencias de las empresas. Como psicólogo del trabajo, psicólogo laboral, ¿qué consecuencias crees que tiene trabajar en las redes sociales? En este caso, que estábamos hablando de cómo ser influencer, como algo muy buscado, muy soñado. Es cierto que algunos, muy pocos, los que consiguen tener mucho éxito dirigen su vida, su trayectoria profesional, ganan mucho dinero, pero no todo es el éxito. Hay una exposición personal y una exposición física continua. Imagino que eso tiene una repercusión psicológica también importante. Así es, así es. Hay que considerar que los que a día de hoy son famosos son también porque fueron los primeros en llegar. Entonces, una carrera de fondo, como cuando en la antigüedad se iba al oeste a buscar oro. Los primeros que llegaban podían hacerse con más cantidad de oro, de tierra, etc. Y los que llegaban más tarde tenían menos probabilidades. Esto pasa con las redes sociales. De hecho, cada vez tienes que estar valorando en qué red social quieres ser influencer, que no es lo mismo ser un youtuber, que ser un tiktoker, que ser un instagramer. Es decir, que ya no es tan genérico. Y luego hay otra cuestión que respeto a lo que es una profesión normal, que desde el punto de vista de la salud mental está haciendo mella en muchas personas que están tratando de asomarse a ese tipo de actividad y vivir de ellos. Antes, un trabajo tradicional, cuando algo te iba mal, tú de todo modo siempre tenías a una empresa, si eras asalariado o si eres autónomo o no, te vas a sufrir las consecuencias, pero si no tenías una empresa. Y si incluso en la empresa sufrías las consecuencias de tu mal trabajo, siempre tenías tu vida personal en la que refugiarte. Desde el punto de vista de la salud mental, de afrontar el fracaso, de afrontar las dificultades, siempre tenías áreas de tu vida que eran como compartamentos estancos en las que al menos una de ellas iba a seguir funcionando bien. Podía salvarte. Pero a día de hoy, con este tipo de exposición a las redes sociales, tú eres la misma persona, eres la empresa y eres el trabajador. Entonces, si algo te va mal y te vienes abajo y tienes un rechazo en las redes sociales, lo tienes no solo como profesional, lo tienes también como empresario, lo tienes también como persona. Lo cual, eso afecta mucho a nivel anímico y te deja menos recursos en los que puedes apoyarte por ese nivel de exposición tan grande. Roberto, imagino que por tu experiencia laboral como psicólogo, muchas personas te habrán preguntado ¿qué puedo ser de mayor? Bueno, es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué quiero ser? ¿A qué me quiero dedicar? Imagino que habrás orientado a muchas personas sobre esta respuesta. ¿Qué deberíamos de tener en cuenta a la hora de respondernos a esta pregunta? Porque hay una parte vocacional, pero también hay otra parte que está analizar un poquito el mercado laboral, qué oportunidades de éxito podemos tener, cuánto dinero podemos ganar, porque igual nos gusta algo, en lo que, bueno, pues no hay trabajo, obviamente, ¿no? Es un sector poco asalariado, digamos. Qué bien que me hagas esta pregunta, María, porque ahí es donde la gran mayoría... Es que hay como un conflicto de intereses, ¿no? A veces. Sí, sí, se trata, de hecho, yo hablo de un triángulo de equilibrio, ¿bien? Porque los gurús de la motivación te suelen decir dedícate a lo que más te gusta, porque si haces lo que más te gusta estará como viviendo de un hobby. A mí me encanta cocinar, pero estoy convencido que dejaría de encantarme si eso se convirtiese en un trabajo y fuera, dependiera mi responsabilidad de ello frente a tercero, ¿no? Me encanta cocinar para mis amigos, para mi pareja, para mis hijos, pero ya está. No quiero necesariamente dedicar a dedicar una profesión a eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay tres elementos. El primero de todos, saber qué es lo que sabes hacer bien, lo que se te da bien. Y eso lo tienes que tener en cuenta. También tienes que tener en cuenta, por supuesto, que aquello que sabes hacer bien, por ejemplo, cocinar, te guste hacerlo. Hay personas que saben hacer bien cierta cosa, pero no les gustaría hacerlo a nivel profesional. Y tercero, que aquello que sabes hacer bien y te guste, alguien lo quiera. Alguien quiera comprarlo, ¿no? Alguien lo necesite. Entonces, tú tienes que modularte en esos tres elementos. Y no es tan fácil, porque fíjate, en cuanto a saber quién va a necesitar lo que ellos se hacen bien, normalmente lo vamos a saber una vez que terminamos los estudios. Por tanto, ya hemos invertido unos años y esto ya nos genera mucho desasosiego. Pero otra cosa más, que es lo que las personas hoy en día conocen menos, es qué es lo que saben hacer bien. La gran mayoría de las personas no saben, sobre todo los jóvenes, porque no les damos las oportunidades de probarse, incluso de fracasar en determinados momentos, pero al menos intentar cosas. Todo tiene que ser perfecto. Tratamos desde pequeños de mantenernos en una burbuja, que no se equivoque, que todo vaya bien, que no sufran. Y eso no les da la posibilidad de conocer realmente qué es lo que se les da bien. Y ahí cuando tú inicias una carrera universitaria, inicias un estudio, apuestas por un tiempo, un dinero, hasta el momento en el que a lo mejor te das cuenta que aquello para lo que habías estudiado o muy pocas personas lo buscan o al final, cuando pruebas a hacerlo, te das cuenta de que no te gusta. En todo caso, ¿eres partidario de tener una segunda oportunidad en la vida, de cambiar tu destino e ir a por lo que realmente te puede llevar al éxito? Bien, una segunda, y una tercera, y una cuarta, y una quinta. Ten en consideración que la generación de los boomers, que son aquellos que han nacido, creo, hasta el 1975, si no recuerdo mal, está previsto, según un estudio, que su historial profesional implicaría entre tres y siete cambios a lo largo de sus 30 años, 30, 35 años de actividades. Pero para la generación Z, ya se está hablando de más de 15 cambios profesionales. ¡Guau! Por tanto, es natural. Es que antes uno tenía un oficio y se pasaba la vida desarrollando ese oficio. No eran trabajos de toda la vida, en parte, en ocasiones también heredados de sus padres o por sus abuelos. Correcto. Eso ha cambiado, obviamente. Eso ha cambiado con la velocidad a la que vamos y es lo que no te permite, a día de hoy, identificar un trabajo, invertir un tiempo en estudiar para ese trabajo, porque posiblemente cuando hayas egresado de tu camino de estudios, pues posiblemente ese trabajo haya cambiado. Para ti, ¿cómo debemos prepararnos para enfrentarnos al mercado laboral? ¿Qué debe primar más? ¿La formación, la actitud, la predisposición, el carácter o también la personalidad de una persona? Entiendo que el éxito estaría en tener un equilibrio perfecto de todo esto. Claro, en el punto medio está la virtud, decían los romanos. Pero si tenemos que centrarnos en algo concreto, yo creo que lo mejor en lo que podemos centrarnos en un entorno tan cambiante, tan incierto, con tanta incertidumbre como la que tenemos ahora, debemos tratar de centrarnos en algo que sea lo más cierto posible. Y lo más cierto posible son nuestras fortalezas. Si una persona es capaz de identificar cuáles son sus fortalezas, puede confiar en sí mismo, que es lo único que tiene y lo único que va a seguir teniendo a lo largo de su historial profesional. Porque pueden cambiar tus compañeros de trabajo, puede cambiar tu actividad profesional, puede cambiar la empresa de quien te contrate, pero tú, con tus fortalezas, y con tu maletita, con tus recursos, eres el que tiene que seguir el camino. Por lo tanto, si podemos dar un consejo, sobre todo a las personas jóvenes, incluso a las personas mayores, que de repente se encuentran, habrá un gran problema con el sector bancario, persona que ha estado trabajando 20 años en la banca y la banca está sufriendo una transformación tan grande que su actividad ya no es necesaria en el entorno bancario. ¿A qué me voy a dedicar? Pues valora, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Qué fortalezas has cultivado a lo largo de tu experiencia profesional? Porque eso es lo que te vas a llevar en el siguiente trabajo, es lo que te va a abrir la puerta. Interesante. ¿Hay algún trabajo actualmente, algún sector que nos garantice un sueldo a final de mes, no de por vida, pero por lo menos para los próximos años? ¿Un sueldo a final de mes? Sí. Que esto tenga una continuidad y que sea el mismo sueldo, salvo que elija ser funcionario, creo que no se me ocurre en otros. Vaya. Me gustaría invitarte de nuevo, Roberto Krobu, para hablar precisamente de la transformación y de la realidad que están viviendo muchas personas adultas de entre 40 a 50 años, que ven cómo esa transformación del mercado laboral los está dejando a un lado y ellos también se tienen que transformar y adaptarse para tener una segunda o una tercera oportunidad. Me parece interesante, la verdad. Muchísimas gracias por este análisis que hemos hecho. Gracias a ti, María. Encantado de estar aquí. Ha sido un placer, desde luego. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Bueno, pues... Gracias.